El olor nauseabundo y el atentado ambiental y en la salud de los vecinos no es de ahora. Este camal se ha convertido en un dolor de cabeza desde hace ya muchos años para los vecinos del barrio Yauyo de la provincia de Chupaca. Estamos acá en el camal de Chupaca, donde ya quizás anteriormente te he mencionado que ya estamos cansados de este camal por el mal olor que nos da todo el barrio y la suciedad que se incrementa a diario. Mirá, como te dije el día de hoy, hubo un poco de limpieza, no se le ve, pero entre la semana, amigo, ya es una porquería, amigo, ya estamos cansados de esto. Ana, ¿cómo viven ustedes en este sector? Cada uno tenemos que hacer nuestra propia limpieza en nuestra casa, fumigar los jardines, por las moscas que tenemos, combatir con las ratas en la noche. ¿Esto por qué? Por el camal, porque el camal, tú mismo lo has presenciado, ves cómo está el camal y el olor y todas esas cosas que están en los desechos atrás, lo has visto tú mismo y ya estamos cansados de todo esto, amigo. Cansados de este foco infeccioso, que se hace más intenso con la caída de los rayos solares, los vecinos salieron a protestar por la inoperancia de las autoridades, además aseguraron haber enviado un documento en el mes de mayo al alcalde de Chupaca para su intervención junto a Cenaza y Direza, pedido que aún no tiene respuesta. A su vez, los restos de animales sacrificados en el camal, vísceras en estado de descomposición y conquistes, son tirados al río Cunas, causando que los perros vagabundos consuman esa carne y propaguen esas bacterias al jugar con los niños, generando enfermedades. Pedimos al alcalde que por favor clausure este camal, porque es ya demasiado ya. Yo le invitaría al alcalde un almuerzo aquí en este barrio, para que vea si puede almorzar o no puede almorzar con ese olor asqueroso que tenemos en este lugar. De no existir respuesta por las autoridades ante este llamado, los vecinos anuncian con radicalizar su medida para el cierre de este camal.